El monólogo que interpreta Mauricio Castillo, hasta que el miembro no se pare, se presentó en el Teatro Versalles siendo un éxito ya que el lugar lució lleno. Bien, como ustedes sabrán hay algunos que ya habían tomado el curso antes, voy a pasar lista, son tan amables, se encuentra Rebeca García, tiene que decir presente por favor, presente, ¿cómo estás? ¿con quién vienes? Ya seguí con él, o sea, pero ¿qué es de ti? Es tu novio. No, pero te pregunté con quién vienes, no con quién te vienes, ¿eh? Lo que vamos a hacer es hablar de sexo, vamos a hablar de sexo, porque nosotros pensamos o creemos que hablamos de sexo, pero no tenemos idea, realmente no sabemos nada de sexo, sabemos muy pocas cosas de sexo, ¿y por qué? ¿Cómo sabemos del sexo nosotros? Claro, los hombres especialmente, porque vamos a dirigirlos a ellos el día de hoy. Los hombres sabemos de sexo, creemos que sabemos de sexo, ¿por qué? Porque vemos una chica linda caminando por la calle, está en una minifalda, el pecho digamos bien expuesto, inmediatamente hay una reacción del cuerpo, claro, por supuesto, nuestro pajarito quiere salir de la jaula. Una conversación que diga más o menos así. Hola, José Luis, ¿cómo estás? Bienito, qué bueno. Oye, ¿tú sabías acaso que el víctoris, que no mide más de 4 centímetros cuadrados, tiene 20 veces más terminales nerviosas que el cuerpo completo del pene? Y que por lo tanto, ¿las mujeres sienten más en menos área? No. Pero es bueno saberlo. Yo creo que para expresar eso, lo mismo, los hombres dirían, oye, ¿por qué la pinche chica cuando les toca el timbre como que gritan, güey?